Vivienda en Equilibrio Bienvenido a este tu espacio Vivienda en Equilibrio Déjenme les comparto, a ver, pásenme la mía Porque, a ver Vamos a compartir en tus redes sociales A ver si ya aparecemos Sí, pero debería aparecer Déjenme ver si ya aparecemos Aquí estamos, como no con mucho gusto Este y le ponen ¿En cuál? Ahí, en el estela, ponle y luego En el de En el de sintropía A ver, pómela ahí Ya, listo Te saluda Elvia Gómez Y bueno, sobre todo gracias por compartir este espacio Lo puedes ver en YouTube En el Facebook Live O seguirnos en nuestras redes sociales El Insta, como arroba elviaquilibrio Y también en TikTok estamos subiendo contenido Y bueno, pues tu servidor y amiga Elvia Gómez te agradece Porque hoy vamos a tener un chal bien rico O sea, literalmente es chal, chal, chal cósmico Con nosotros Estela Aguilar Una de, aparte de ser una de mis mejores amigas Bueno, eres todóloga de la vida Esta cuestión a través de la desintropía Te ha llevado a recorrer muchos caminos Sobre todo en el nivel espiritual Tú como tal practicas el budismo ¿Cierto? Aunque no eres budista No soy budista Diríamos que más bien tuve una etapa En que fui una Y en comencé ¿Cómo un budista, amiga? No, no, no Inicié estudios de budismo Pero la verdad es que es un tema muy, muy extenso Entonces yo me considero en pañales Pero sí es una filosofía que desde luego me atrae Pero sí le mueves más, amiga Que los que a lo mejor no Bueno, porque alguien que nunca ha ido a una clase Sí, pero no, tampoco soy así un plus máster Para nada Bueno Pero sí es un tema muy interesante Bueno, me parece una, pues una doctrina muy hermosa ¿No? Y me hacía mucho sentido en muchas cosas de mi vida ¿No? Entonces por eso sí soy como pues fan del budismo En muchos sentidos Y pues me inicié a estudiar Pero nada más Hasta ahí una estudiante Ok ¿Y por qué decimos que chal cósmico? Porque hoy vamos a hablar como así Como amigas cuando hablamos del amor No, porque seamos el máster pro en amor consciente O sea, la verdad ustedes saben que Aparte ni nos vamos a poner como gurus del amor Porque no sé, me hace una payasada Lo que hacemos en este espacio Es que cada quien a través de lo que compartimos Te resuene y encuentras tu respuesta Y hoy vamos a hablar pues imagínense O sea, algo que me encanta El cine Me gusta el cine y el amor Y vamos a hablar de cómo La idealización del amor a través del cine Que por cierto me vi que es ridícula soy Cuando doy clases a mí ya digo Las filminas cuando son diapositivas Las filminas O sea, la filmina, la saga Porque señora O sea, yo mi lenguaje de cine Y hoy vamos a hablar de las bonitas historias Que lo que decíamos Si nos ponemos a pensar como Hollywood O el cine ha idealizado el amor Pues qué, el 100% de todas las pelis Pues yo creo que no sé si el 100% Pero sería más complicado Listar películas de amor Consciente, ¿no? Fíjate, hay que buscar una A ver si nos da una Porque las que nos han vendido Generalmente Pues no Y hay mucho drama, ¿no? También el otro día Hablaba con unas amigas Andábamos puebleando Íbamos escuchando pues música Y cantando y tal Y veíamos como también Todas las canciones De amor Pues suelen ser bien tóxicas O sea, hay mucho drama Hay mucha toxicidad O hay muchas cosas Contigo sin ti, ¿no? Así Y que a veces uno a lo mejor se cree, ¿no? Y uno anda buscando en la vida Pues ese mismo drama Esa misma toxicidad Y por eso acabamos a lo mejor En las relaciones que acabamos Oye, empecemos por la básica Sobre todo vamos a ir también Compartiendo nuestros procesos de vida Sobre todo cuando nos empezamos a dar cuenta Les voy a hacer una confesión Yo era de esas que te juro Que Roma y Julieta Cuando salió la versión Este Antes de DiCaprio La de Claire Ah, no Antes de DiCaprio La más este Pues como era de qué La versión de los ochentas ¿Esa cuál es tú? Híjole, pues no se te la va a amar Ah, yo creo que ya sé cuál es Que salía ¿Tú ves que se llamaba Lidia algo? Sí, no sé Pero era la clásica La clásica La clásica Te juro que me aprendí los Este Diálogos Diálogos Obviamente ¿Cuántos años crees que tenía? ¿15? A mí me tocó Que montáramos Romeo y Julieta En la prepa O en la secundaria Creo Y bueno, era Pues claro Qué amor, ¿no? Qué amor Qué gran amor Qué historia de amor Oye, el amor Hasta que literalmente Esto se aplica En la que la muerte Lo separe Pero aparte, fíjate Qué tóxico Que ya luego también Lo vemos en las películas De Disney Que a la primera ¿Cuántos habían conocido? ¿Un día? ¿Dos días? Ah, sí, sí Y ya se habían casado Hasta se murieron Juntos O sea, qué dramón Pero eran los dramones De Shakespeare Que la gente se pensó Que pues así era la vida Y luego por eso Tanta relación tóxica Oye, amiga Pero no será que también A nivel de negocio Y lo pregunto, ¿eh? ¿No será que vende más el drama? Ay, claro Porque ponte a ver las canciones O sea, ponte a ver las letras De ahorita y de antes Y de toda la vida Y empiezas a escuchar ya la letra Así como en conciencia Y dices No inventes que estoy cantando esto ¿No? O sea, yo creo que vende Así como en las noticias Dicen que venden más Las noticias malas O escandalosas Que las buenas Si me lo preguntas Como experta En comunicación Claro Claro Pero ¿por qué, amiga? ¿Por qué nos echamos A lo negativo? Porque haz de cuenta Tiene que ver con una química Y que ya estás acostumbrado Es una química A la que estás acostumbrado Que es como una química De adicción al dolor O sea, tenemos adicción Al dolor Por si no lo sabían Entonces, como estás acostumbrado Y más en una cultura Latinoamericana Que te vendieron Es más, tú lo ves en el teletón O sea, la lágrima Hasta más no poder Porque si tú no tienes Una historia de dolor Pues cómo vas a demostrarle Al mundo Que te levantaste De las cenizas O sea, tiene que ver Con una adicción Del ser humano Pero fíjense No es nada Es aprendido O sea, yo me acuerdo Que cuando hacíamos Estos análisis Sobre todo en la universidad Nos ponían este típico Análisis de la alarma O sea, el morbo Tiene que ver Con que te conectas Con una parte La más sobre La de supervivencia Que es de tu cerebro Que está aquí abajito Tu cerebro reptiliano Reptiliano Tóxico vende Porque como te ciclas O sea, es más fácil Quedarte en el dolor Que hacerte responsable En tu vida Sí O sea, porque es más fácil Cantarle las de paquita Las del barrio Echarle la culpa Al otro ¿No? De mi desgracia Y de mi infelicidad Y entonces Pues le das Imagínate De hecho, fíjate La música que está sacando Eso lo aprendí En musicoterapia No crean que O sea, porque Eso lo aprendí Cuando mis hijos Eran chiquitos Tenía un experto En musicoterapia Que iba al programa Entonces nos decía Y sobre todo Los músicos Lo saben Que hay Hay Este Notas Que son tristes Y otras Sí Sí, sí, cierto Y las tristes Lo que hacen Es que te bajan El estado de la vida Pero te conectan así O sea Lo siento A mí sí hay momentos Que me gusta la banda Sobre todo en el desmadre Pero cuando tú Escuchas una canción De banda Claro que sí Va a sacar tu despecho Pero pues ni tenías Por qué estar despechado Porque Te conecta Inconscientemente Y te baja Te baja la vibración Sí, eso no está padre Fíjate que yo Hace algunos años Cuando regresé A mi vida acá A Querétaro Este Pues era Fue un tiempo Como de mucha Sí, un periodo De depresión Mío Así importante Y yo me acuerdo Que algo que sí Me ayudó mucho Fue cuando dejé De ponerme en el coche Y en la casa Puras canciones De así De dolor De amor De despecho De sufro Y dije Voy a dejar de escuchar Ese tipo de letras Que siempre acababa yo Así de ¿No? Ya sabes Y empecé a escuchar Mucha música electrónica En esa época Porque vi que era Una opción de Tun, tun, tun ¿Sabes? Así incluso el beat ¿No? Y el ritmo y todo Es como Te da para arriba Se llama beat Porque se conecta Con la sincronía De corazón Y hay toda una filosofía Y toda una ciencia Del beat Del beat Entonces esto Yo empecé a notar Que era automático El viaje O sea Estuvo muy bonito O sea La verdad es que Esa es una de las Cosas que he hecho En mi vida Que inmediatamente Me han cambiado De lugar ¿No? Entonces no digo Que ya salí De mi depresión En un día Ni nada Pero a mí Pero a mí me sirvió Dejar de escuchar Tantas canciones De dolor De amor No correspondido De cosas así Y sí me dio para De engaño De traición O sea Si nos ponemos a analizar No lo sé Porque fíjate No me cuesta analizar A lo mejor La música De otros países Pero en América Latina Si tenemos un patrón Como que El sufrimiento Mucho drama Es como el camino Y si no te duele Entonces no te amargo ¿No? Es que hasta que no te Duele más Bueno A mí me gustaría Que nuestra tribu Nos comparta Una Yo en este momento Estoy así como Recabando información ¿Cuál sería Una película De amor consciente? Para me va a llegar La respuesta Pero que ellos No se piensen ¿Cuál sería Una película tóxica Que nos compartan La película La tóxica Y la película De amor consciente Ahí les va yo Dos que les Una La de Roma y Julieta Tóxico Que literalmente Pues tóxico La otra Hijo de lo siento El diario De una pasión ¿Te acuerdas Esa película? Sí Y es un clásico Todos somos Sí Y esta niña Ay me encanta Esta niña Rachel McAdams Ándale Rachel McAdams Ella que se viene Amanejando el inglés Tu pronunciarla Es una gran película De hecho Fíjate que mi ex El de España Le encanta ver Su película favorita Y él se la ponía Y lloraba Y todo Bien sensible Pero A mí sí Es una película Como bonita Claro que lloré Cuando la vi la primera vez Pero no me super encantó Nunca la verdad Que yo mira A mí también me encantaba Pero ya sí Analizando la amiga Es una película De codependencia Cabrona O sea Estamos confundiendo La codependencia Con amor Sí Porque bueno Lo bonito de la película Para quien no la vio Rescatamos De que era un amor Que canciente De estos amores De juntos por siempre Que lo que él hacía Era platicarle Su historia Porque a ella Ya le había dado Alzheimer Sí Entonces te la platican De atrás Para adelante O de adelante Para atrás La señora Estaba Ya en un lugar De retiro De retiro Y pues estaba ya Con el Alzheimer Muy avanzado Pero él En su amor Infinito Le contaba La historia Y te voy a decir Por qué Hay dos elementos Que creo que son tóxicos Una Porque aquí aplica Si tienes que forzarlo No es tu talla Ojo La gente piensa Que cuando decimos esto Es que entonces Te des por vencido Y que no Ojo Cuando yo hablo de lucha No significa Que te tienes que dar Una madre Para entonces Defender tu amor Ok Entonces El punto es que Estamos tan intrínsecos Este tema De por qué tienes que luchar Con el amor O sea ¿Por qué tienes que ser Un derreno Del amor? Porque tienes que luchar En todo caso O sea Por cualquier cosa En el sentido De que me cueste Me duela O sea Hay que hacer las cosas Que no se mime Que no lo valores No lo atesores Pero el punto es que La historia es que Ella la típica niña De clase media Que tenía una Sus papás Querían para ella Una vida aspiracional Ella se termina Comprometiendo con el Como el que representaba La estabilidad La vida Que le subiera Un peltañito Y se enamora Del que menos piensa Que no tenía Ni siquiera El estatus social Este Que se supone Que ella Merecía Pero pues Enamoradas Y pasionadas O sea Por eso es Niño de una pasión Total que Él hace una promesa Como que le va a construir La casa de sus sueños Pero terminan Porque ella No puede renunciar O sea Le cuesta mucho trabajo Renunciar a su comodidad Pero él Él sí Es el que lucha por ella Ahí yo siento Que hay dos Porque Cuando el amor Está en disposición No es de que uno Lucha más que el otro Los dos ¿Sí me explicó? No, claro Y entonces Pero aparte Se encabronaba Hay unas escenas Así de drama Así de Él en drama Total De hecho Cuando va a construir En la casa Es por enojo No por amor Me explico O sea Este tema De cuando romantizamos Ciertas circunstancias Ciertas ahora Que le llaman Que está muy de moda Las banderas rojas ¿No? El resflax Que cuando en realidad Él se empeñó En que ella regresara Cuando yo creo Que lo que es va a ser No signifique Que no luches No signifique Que si estás en una crisis No hagas lo que te corresponde Te asumas tu responsabilidad Pero hay muchos en la vida Que el acto de amor Más fuerte Es soltar Y no En la del diario De una ocasión No se sueltan No se sueltan Ya después Si pasan Ay el después Pero te voy a decir algo En el Alzheimer En códigos mentales Ya se me aplica Así Nos ponemos muy transgeneracional Y en metafísica El Alzheimer Es porque ¿Qué es lo que no superaste Que lo olvidas? O sea Cuidado con Cuando tienen brocas de desamor Cuidado eh De esto que pides Quiero olvidar Güey Aguas Cuidado porque O sea Está cabrón Sí me explico O sea Ya si te fijas A todo el contexto Está cabrón Qué interesante Oye Pero a ver Ahí te va O sea Si nos enganchamos Al dolor Al grito Al sombrerazo Al drama Ok Pero entonces ¿Por qué? ¿Cómo definiríamos? O sea Lo que sí es amor Es decir Por ejemplo Yo veo gente O me toca mucho ver Personas que creen Que su pareja Las ama mucho O las quiere mucho Porque las cela En demasía ¿No? O sea Es un celoso empedernido Y entonces yo Cuando empiezo a salir con él Interpreto que Me quiere mucho Y cuando ya están Más tiempo en la relación Se quejan de Es que no lo soporto Es súper celoso No me dejas ir a ningún lado Y de repente Está la bandera roja Es decir Esa bandera roja Tú la viste La segunda cita Que saliste con él Pero en esa época Decidiste pensar Que eso era algo positivo Que eso era amor Y hoy ya te estás dando cuenta Que pues que no Que es algo tóxico Y que no aplica Entonces A lo que voy es ¿Cómo sí sería Una relación de amor? Híjole Mira Ahí yo creo que Cada quien tendría que responder Desde donde está parado Ahorita Si tú me preguntas En este momento de mi vida Yo voy a dar mi opinión Pero no significa Que mi opinión Aplique para todos ¿Ok? Hago este hincapié Porque también es como Yo creo que el amor Lo vivencia cada quien Desde el estadio En el que se vive Ahora yo creo Pero lo que sí es que El amor no debería de doler ¿No? En cualquier caso Cada quien puede tener Su definición muy particular Pero tendría que ser Siempre algo Impositivo ¿No? No digo que Que siempre Súper happy Yo creo que El amor es un estadio De conciencia Ok Que te hace crecer Pero el amor general No estamos hablando Del amor en pareja Por eso Pero una de las facetas Sería en pareja Pero entonces Más bien estás diciendo Que si es un estado De conciencia Cuando yo sea amor Cuando yo realmente Encarne al amor Como tal En general Entonces sería cuando Atraería a mi mejor Pareja O algo así Mira es que es un arma De dos filos Porque antes Yo me clavaba mucho Con esta parte de Hasta que tú seas amor Vas a atraer el amor ¿No? Y lo que creo Es ahora Lo que he ido Como no descubriendo Sino recordando Porque creo que Venimos a recordar Es que Por el hecho De ser tu amiga Independientemente De tus heridas O sea Para cada quien Por el hecho De ser nosotros Independientemente De nuestras heridas Somos merecedores De amor Ajá Sí Todos Entonces En la bronca De lo que vivenciamos Allá afuera Es un espejo De lo que no hemos Resulto con nosotros Y también te voy a decir Ah está muy peligroso Que pensemos Que hasta que yo ya sea Un ser luminoso Y trascendental Entonces Va a llegar el amor Perfecto Porque hasta estamos Idealizando el amor En un punto espiritual Y eso está bien Cabrón O sea Antes era de O sea No tóxico Pero ahora ya te fuiste De que si no llega El ángel resucitado A tu vida O sea No así luminoso Y no le ves a distancia A la hora Pues no Y que bueno Yo ahí me identifico Porque es más fácil Porque así lo postergas Y dices Es que está en proceso ¿No? Pero no Nunca vas a llegar A la relación perfecta Porque siempre Vas a estar idealizando Y está más fácil decir Lo que yo Yo es más fácil decir Que el Keanu Porque está bien Porque ni hablo Su idioma Porque si me explicó Te da el pretexto Te da la Sí Porque está más fácil Idealizar ese amor De decirle a ver ¿Qué pasarías En este momento? Ya es el momento De entrarle Porque también O sea Hay momentos En los que decides Conciencia Vivenciarte No importa En soltería O con pareja Pero en conciencia ¿Sí me explicó? A lo que tú me preguntabas Para poder aterrizar Sobre todo esto En la idealización De pienso Que si me controla Entonces le importo O también Esto que se está dando En las redes sociales De no No le contestes Porque te va a sentir Urgida ¿No? Y tienes que esperar Un día Para que vea Este juego ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que en los noventas Hubo un libro muy vendido Que se llamaba The Rules ¿No? Las reglas Y era de eso ¿No? Como de hacerse un poco La interesante La difícil Cuando yo creo Estaba disponible A lo mejor Si tú les preguntas Esto a los chavos De que veintitantos Treinta y tantos Porque yo creo Que son chavos Te van a decir No, si es eso ¿No? Yo creo A estos cuarenta y tantos años Que ya vivenciamos El amor diferente O sea, yo ya no estoy Papá en la jeera No, sí que Es como cuando a un amigo Si quieres hablarle A tu amigo Porque lo quieres Le hablas Sí No, no estás pensando Ay, no, es que vas a decir Bueno, te acuerdas Que hablábamos el otro día Justamente de eso ¿No? Que decías Yo a la edad que tengo Y en el momento Que estoy viviendo Si quiero mucho a alguien Me gusta llamarle Y decirle Te quiero mucho O hacerle una demostración De afecto Porque me nace Y que hablábamos De que algunos homores Me interpretan como Ay, qué intensa No, eres muy intensa ¿No? Entonces, sí creo Que a veces estamos atrapados En Ay, ¿me diré esto? O va a pensar Que soy una intensa ¿No? Porque tenemos miedo A pensar que Porque amas En presencia Es intensidad Esa es una Pinche jalada De los milenios Sí, es una jalada Pero sí, lo dije Lo pensé Perdón O sea, de este miedo Al compromiso Ojo Porque compromiso No significa Que ya quieres Que te den el anillo El compromiso Y si no te No, no Pero en ese momento Es como Estoy contigo O sea, el compromiso Esto para mí es Estás en presencia Pero también estás Hay un corto Que por cierto Me acuerdan de mandárselos Porque luego se me olvida Pero se llama Las taras Es un corto en español Tú te acuerdas Lo que viviste Muchos años en España Las taras son como Los traumas ¿Cierto? Y entonces Sería más fácil Que llegáramos Con la pareja Y ser honestos De cuáles son Nuestras heridas Creo que ese Lo vi hace algún tiempo Búscalo Es muy bonito Está precioso Está hermoso Y entonces Se empiezan a desnudar Porque dice No solamente es desnudar La intimidad Es desnudar el alma Y entonces llega Y dice Así literalmente Pues yo tengo un trauma Porque la tengo chiquita Mi trauma Es porque tengo estrías Mi trauma Es porque estoy gorda Mi trauma Es porque soy gay Y no lo he reconocido Entonces dice ¿Qué pasaría Si en lugar de gastar Tanto tiempo En cubrir tus taras Sí En ponerte la máscara ¿No? De ser alguien que no eres Llegaras en la primera cita Y le dijeras eso ¿No? Pero también dice uno Pues espérate ¿No? Vamos Vamos O sea no a la primera Hola Mira Estos son mis traumas Ahí tú sabes ¿No? O sea También creo que Son pasos ¿No? Vamos un paso a la vez Pero a lo que voy En esto La propuesta que se me hacía Era Perdemos tanto tiempo Una En poner la máscara Porque en el tiempo De la conquista O sea Esto también Tengo que conquistarla Pues si no eres Backhammer O sea O sea Esta palabra Que se llamaba De conquistar Viene del medievo Porque se conquistaba Pues a los O sea Pueblos Y una cosa es que Te enamores Pero también La etapa del enamoramiento Pues es por así Enamoramiento Porque es la etapa De mayor idealización La bronca Ahí está el secreto Cuando tú no resuelves Lo tuyo Tu idealización Va a ser más grande Porque en esta Te enamoras De la idea Que le pusiste A la otra persona Porque tu vacío Es tanto Que lo que llegue Le vas a poner O sea Si no es atento Tú vas a creer Que es atento Porque te estás salvando O sea Te enamoras De la idea Que tú creaste Pero esa es tu idea Entonces Oye y además También creo Que nos enamoramos A veces Un poco desde La carencia Es decir Te empiezas a hacer El juego La ronda Alguien que Dos tres Te late Y ya le empiezas A ver más cualidades De las que le habías Visto antes Porque como te está Haciendo la ronda Pues o sea Es como ¿No? Tengo esa oportunidad Y la verdad Eso es carencia Porque ¿No? Podría uno elegir O sea Si de veras Si tenemos alguna Compatibilidad Bueno pues a lo mejor Nos damos una oportunidad Pero si estoy viendo A todas luces Que no ¿Por qué me quiero Hacer coco wash De que sí Solamente porque Es el que está disponible Pues eso habla de carencia Porque ¿No? Si fuera más consciente Diría Y urgencia Sería como No Next ¿No? Ahora que estoy Te digo con este tema De la ley de la conciencia Y de la asunción Este También te dicen eso ¿No? Que cuando tú quieres Una manifestación De cualquier tipo En este caso Vamos a hablar de pareja Te vayas a tu final ¿No? A qué relación Es la que tú Realmente quieres Y que si se te van Atravesando en el camino Otras relaciones Que no son tu ideal Digas no gracias Porque ahí nos enganchamos Con el primero Bueno sí ya Así casi que Peor es nada No pues no Espérate Y entonces Lo que tú querías Lo chingón Pues ya no Pero a ver Yo te voy a hacer una pregunta Porque yo tengo Perspectiva sobre La ley de la asunción Que si no la aplicas Desde lo que te corresponde Por derecho divino Empiezas a crear Desde tu idealización Y entonces Lo que yo digo Es que Tu ego Cuando estás en carencia Tu ego te va a hacer creer Que tú necesitas Ciertas cosas Para sentirte así Entonces cuando tú Estás creando No estás creando Desde el alma Porque el alma Sí sabe El ego No Sí pero Ahí traes otra agenda Ajá Tu ego va a decir No pues hasta que no Venga con un helicóptero Con este Flores rojas Este Inmensas Tipo buchón Entonces Oye hasta que se parezca O sea tu ego Va a poner la idealización Tiene mucho que ver Eso en el budismo Se habla mucho Desde la intención En el budismo Como que te enseñan mucho Que detrás de cualquier acción Lo más importante Está la intención Con la que fue creada Esa situación Y yo creo que acá En la ley de la asunción También O sea si tú no Haces una asunción Que de veras Es desde el corazón Para empezar Y como para Para tu más alto bien Por decirlo de alguna manera Entonces yo creo que Estás accionando Desde el ego Y pues No necesariamente Ni va a suceder O si sucede Pues no sería Lo mejor para ti Ok Y entonces Como empiezas A acercarte A esa pareja Porque el punto es que En la asunción Lo que yo entiendo Es que lo que te conectas Es con lo que eres Con lo que siempre has sido Con tu por ejemplo Hablando de metafísica Con tu yo soy En el yo soy No hay vacíos No hay carencia No hay urgencia No hay ansiedad Si me explico Entonces cuando conectas Con tu yo soy Y empiezas a vivenciar El yo soy Te tienes que vivir Desde allí Entonces eso Permites que llegue Pero no estás En la vida De diciéndole Como si fuera Usar fuera de Adiós Para pensar que está afuera De ya viene Ya viene Como el burrito De ya meito Viene Hoy vas a comer Con tus hijos Por decir Y lo tienes asumido Porque lo sabes Porque ya está Va a pasar Porque va a pasar Entonces tú ahorita No estás hablando conmigo Y estamos en el programa Y estás pensando ¿Iría comer con mis hijos? ¿O no iría a comer con mis hijos? Y si se O sea no Porque tú lo asumes ¿Y qué crees? ¿Vas a comer con tus hijos? Entonces Si uno dice Quiero manifestar algo ¿No? Y lo voy a asumir Y entonces Creo que muchas veces La fastidiamos Cuando decimos Yo tengo esta asunción ¿No? Tengo la asunción De que Me voy a ir a la playa Final de mes ¿No? Y luego empieza uno Ay pero no me han depositado Ay no he visto el vuelo Y ay ¿Será que sí me voy a ir? No has asumido nada Las restricciones sanitarias No No has asumido nada Entonces Regrésate Porque no estás haciendo nada ¿Y cuantos no asumen? Se supone Desde esta parte de Dios Ya pasé por este dolor Ya solté a quien me dijiste Que soltara Pero todavía no llega Lo que me prometiste Eso O sea No es asunción Ni que fuera Creo que Aparte ni que fuera No hay que sabes Ya sufrí Ya sufrí tanto Ahora dame Lo que corresponde Por este sufrimiento Pues si no es así De hecho el sufrimiento no O sea es opcional Y cada quien lo tomamos Porque nos encanta Oye y viente Ahorita que estamos hablando Ahorita voy a leer sus comentarios Para que me manden sus pelis Las pelis Toxic Toxic La película La película Toxic Y la película Inconciencia Ahorita que estamos hablando Por ejemplo Yo creo que una de las pelis Inconciencia es shock ¿Sí? A ver Claro, claro ¿Por qué? Porque Sue Para empezar A mí me encantó Cuando salió Rompía todos los paradigmas La primera fue muy buena De noche soy De día soy una Y de noche soy otra Y que iba a tomar La forma del verdadero amor Y en realidad Ella pues uno pensaría Pues la forma del verdadero amor Era cuando la Fiona Era bonita Y no Y termina siendo la ogro Y termina siendo la ogro Porque el ogro lo que representaba Te acuerdas que también en la primera Dice Cebollita, cebollita Te escondes en tus capas Le dice Al ogro Porque ellos Tienen que reconocer primero Lo que son Para entonces poderse encontrarse Y ellos terminan encontrándose No desde la princesa y el príncipe Sino desde la ogro Y la que no era la princesa Eso creo que es Más auténtico Más auténtico Ya después le echaron el robo No, pero fíjate que en la dos Es como ¿Y qué pasa después de el Juntos por Siempre? El show entra en un proceso De él empieza a fastidiar la familia Porque él decía ¿Cómo le hago con esto? Y entonces Tiene que recorrer todo un camino Eso es muy bonito De la segunda parte Es que muchas de las historias de Disney Terminan con el Y fueron felices por siempre ¿No? Y ahí termina Y pues no es cierto Yo creo que ahí apenas Es como que empieza Exacto ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa cuando yo? Por ejemplo En la segunda es El show se empieza a anular a él Por ser la familia Y entonces De ahí plantean La crisis de la mediana edad Cuando ya estás tan amada Que ya no sabes Que a todo el mundo le pasa Y entonces Literalmente ponen ¿Cómo? Hasta que pierdes todo Lo que te cagaba Lo valoras ¿No? Sí Pero que también implica Regresar a tu esencia Porque no te puedes perder Para Anularte por esa persona Eso está bien chingón ¿No? Y entonces le ponen El multiverso ¿Qué pasaría si no se hubieran encontrado? Eso está padrísimo Porque también Rompe todos estos paradigmas Acuérdate de la escena del cine Todos Todas las películas Así curses Tienen la típica escena del cine De En el aeropuerto No te vayas No te vayas Quédate por mí Esa es la escena Dime que lo vas a retener ¿No? Y porque Mira Son dos Luego hay un precio El que se quedó Se la va a cobrar Se la va a cobrar Al tema de Tú me tienes que dar Todo lo que yo había depositado En eso que iba a vivir Claro Porque yo por ti no me fui Y el otro se va a sentir en deuda De pues por mí se fue Y también Que poca Y sí que poca Este Si el amas Conscientemente a ti Te va a cantar Que el otro crezca Claro Pero cuando tú Estás aquí No te va a gustar Yo creo que también En las relaciones de pareja Pienso Como que No tenemos muy claro Que Este concepto Tan bonito De la impermanencia Que también es un concepto budista ¿No? Y a mí me encantó Y yo creo que es una de las cosas Más así Guau De que Cuando me cayó así como el 20 De que pues nada es para siempre ¿No? Ni lo muy bueno Ni lo muy malo Nada, nada es para siempre Y yo creo que las relaciones de pareja Cuando estamos muy enamorados Con alguien Queremos que sea para siempre Y queremos que trasciende Incluso a la vida ¿No? Y se vuelve uno muy así Como apasionado Y se nos va de la De la cabeza Y del corazón Este concepto De la impermanencia Entonces yo creo que Teniendo eso más claro siempre Sería muy lindo Porque podríamos tener A lo mejor Una relación de pareja Que dura tres meses Y que de todas formas Fue muy bella Y te aportó un montón Y bye Y fue amor Pues a lo mejor Si fue amor Es decir Que el tiempo no define Efectivamente No tiene que ser como Solamente es amor Si nos casamos Si nos casamos y duramos 25 años Que todos mis respetos Para las parejas que llegan a ese estado Dependiendo como lleguen También claro También observas que no son pareja Uno lo escucha Uno quiera jalar Y ella dice Y ella dice algo que dice mucho ¿Queremos seguir compartiendo? ¿Queremos seguir compartiendo nuestra vida juntos? ¿Sí o no? Y cualquiera de las dos respuestas Está bien ¿No? Pero si nos volvemos a elegir Pues qué padre ¿No? Te avientas otro tramo más Pero al final tienes que hacer Esa conciencia De saber que ya Ambas personas Son seres humanos Completamente diferentes Les he platicado Que antes Cuando entrevistaba mucho A un maestro judío Él explicaba Que por ejemplo Los judíos En su rito Se casan Haz de cuenta Dan siete vueltas A la persona ¿Ves que rompen los Este Unos platos Creo Y aparte dan siete vueltas ¿Sabes por qué? Porque están reconociendo Los diociclos De que van a A cada siete años Van a reconocer Una persona distinta Y le están diciendo Te elijo En esas siete etapas ¿Me explico? Pero Es todo un tema Por ejemplo El judaísmo De ahí parte La caba y demás O sea Es muy mística Esa parte Aunque tiene una parte Muy ortodoxa ¿No? Juntos por siempre Hay una parte Si ves por ortodoxa Eso no pasa ahí ¿No? Pero una parte Del judaísmo Más moderno Sobre todo Retoma esta parte Del ritual En reconocer que tú Vas a ser Una persona diferente La parte De la idealización Y fíjense Cuidado Porque ahorita Con las redes sociales La idealización Del amor Está muy cabronada Y sobre todo Nos pone a compararnos Con historias Que ni nos aplican Ni nos corresponde Y entonces Todo el mundo Se siente de la chingada Porque piensa Que si no le regalaron Esto que te digo Las rosas ¿No? Y el 14 de febrero Si no te regalaron Tu fíjense Este fíjense Va a ser el de Ese tipo de memes Y ese tipo de Entonces vas a Querer comparar Tu amor Sobre todo Tuvo una expresión Que pues el otro Igual no te va a comprar Rosas Pero tal vez Su expresión del amor Es Yo te quiero cocinar Un caldo No sé Me explico Pero empezamos A idealizar el amor Por estereotipos También del amor Así como hay estereotipos De modo que ya vimos Que todo es puro Falso Photoshop Y este Aplicaciones Que no es real Lo mismo está pasando Con el amor ¿Sabes por qué? Porque el tema es Acuérdate que el control Es a través del miedo Pero también Si tú le haces Si bajas a la gente A un nivel de frustración Cabrona ¿Tú crees que en ese nivel De frustración y depresión La gente se va a poder mover? Sí ¿No? Va a poder movilizar Este Eh Protestas Va a poder decir Al sistema Esto no me gusta Por eso La carrera de las ratas Fíjate Gastamos dinero Para impresionar a gente Que ni le importamos Por seguir un canon Que ni es real En el amor Y te quedas endeudado Porque le quieres demostrar Cuando se trata De empezar a vivenciar Tu amor Desde la honestidad De lo que eres Y no solamente endeudado O sea A lo mejor te avientas relaciones Que ni te gustan Ni te satisfacen Ni nada Pero pues Por aparentar Que lo tienes ¿No? Ah porque Para que te vean En las redes sociales Que sí Que no estás solo Y que qué pena Estés solo No O sea O hasta No ves que hasta Hacen memes De pues Pa' que no me anden fregando Que se sacan fotos Como si te agarras la mano Pero eres tú mismo O sea El tema es También Sabes Estaba escuchando El otro día Chistoso De De alguien Que se estaba Mandando Se iba a mandar flores O sea Se iba a automandar flores ¿No? En San Valentín Para ponerlo en el Instagram Y que se viera así Como de Ay recibí flores ¿No? Y entonces pues digo Me hizo mucha gracia Y dije Pues qué creativa Pero pues fíjate Hasta dónde podemos llegar Pero yo por ejemplo Yo sí me compro mis flores Ah no Sí Pero no algo diciendo Me la mandó mi admiradora anónima No, no O sea Yo no digo que a quien Que se consienta como quiera Y está muy bien Lo que se me hizo curioso Era que El tema era Me voy a mandar flores Pero para que parezca Que me las mandó alguien Y hacer mi Ponerlo en Instagram Así como Qué feliz Qué enamorada estoy ¿No? No O la que se sirve Sus dos copas ¿No? Para que vean que Está celebrando en compañía No, eso yo estoy a favor No De qué De ponerse las dos copas Ah no Sí, tómatelas Pero el punto es Qué chingado Eso tiene que ver con un miedo ¿Y qué si estás contigo? Sí Y qué si Sí, qué si tienes que tener paciencia Para que entonces Ese amor Se manifieste Porque O sea También Hemos perdido la paciencia Una Si estás en relación Requieres mucha paciencia Porque yo digo ¿Qué queremos? ¿Peones? ¿O compañeros de vida? No O sea Porque si quieres un peón Te vas a conseguir alguien Que siga tus planes Pero no va a tener iniciativa No va a tener identidad Se va a hablar Yo ahí sí admiro mucho La verdad A la gente que mantiene una pareja Así O sea Como que tú dices Qué bonita Porque es mucho trabajo Y es compromiso Y son muchas cosas Y es cada quien Entrar en un proceso Es decir Estos son Negocias Estos son mis heridas Pero no te voy Tú no las vas a pagar por mí O sea Por eso dicen que Cuidado Cuando no sanas Sangras en alguien Que ni siquiera La debe ni la tengo Y háblale la pareja O los hijos Porque también es otro tema Ya cuando tienes hijos Agarran a los hijos De carne de cañón Para que esa relación Perduda Está muy cabrón Y si me preguntan Las implicaciones Transgeneracionales Está Me puedo llevar Un taller de eso Porque está tan cabrón De Yo no puedo hacerme cargo De mi propia historia De mi carencia Que tengo que poner A mis hijos De carne de cañón Para decir que Con esa pareja Estoy por mis hijos Tú te imaginas La carga emocional De sus hijos Y aparte Aunque tú no les digas Ellos Lo que van a vivenciar Es la expresión Del amor Que entonces Te tienes que quedar Con alguien que no amas Le tienes que cobrar Y entonces El amor duele Y hay todas las historias Tóxicas Pero entonces Llegamos a la misma Conclusión Que ahora sí Que para cualquier cosa Que la solución Siempre está para adentro Con uno Y trabajándose a uno mismo Porque en la medida Que uno va Siendo más consciente Y más feliz Y más pleno Pues muy seguramente También vas a tener relaciones O vas a tener relaciones Así Más plenas Y mientras Pues es capaz de aprovechar A las relaciones Sentirme exitosa En realidad Las heridas que yo no he sanado No ven No ven Sabios A ver A ver Presta muy calma ¿Le hable bajaste el volumen? A ver Bájale todo No vaya a ser Ah no está Ok Te decía A Joe Dispensa Dice que le preguntan Muchas veces Oye ¿Cómo le hago para traer A mi pareja ideales? ¿No? Y que entonces Él le dice Mira agárrate un paderno Y pon todo lo que quieras De una pareja Pero todo Pero dale con alegría Pídele como a los reyes magos ¿No? Todo así con detalle ¿No? Pum 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 Dice ya terminaste Sí Bueno Ahora ¿Cómo la voy a conseguir? Dice ¿Sabes cómo? Conviértete en esa persona ¿No? Todo lo que pusiste ¿No? Que esté guapísimo Que esté buenísimo Que sea millonario Que sea exitoso Que sea amoroso Que sea fiel Que se parezca a Brad Pitt ¿Cómo le vas a hacer a alguien? ¡Cabrón! ¿Sí, no? O sea Todo lo que tú quieres de alguien Y él dice Ahora tú conviértete en esa persona Y ahí es donde Ay pues qué huevo Porque entonces Tengo que trabajar Así que chiste Así que chiste ¿No? Pero sí es cierto Y entonces lo que él dice Es porque cuando tú te conviertes En esa persona Que tú acabas de decir Que sería tu hit En la vida Tener como pareja Entonces te deja de importar Que llegue alguien Porque ya no necesitas todo eso Porque tú ya lo eres Y como tú ya estás En tu completud ¿Qué crees? De repente te empiezan A caer esos partidos Pero es un trabajo con uno O sea Por eso sí creo Que todos los rituales Y todas las cosas Que claro que son hermosas Y pueden ayudar Y todo Pero siempre y cuando Estén intencionadas Correctamente ¿No? Oye Y ahorita voy a leer sus comentarios Por eso dejen de estar haciendo Ahí lo voy a decir Lo siento Este Pendejada y media De el amarre ¿No? Estamos hablando Ayer con el Alex ¿Qué más fue martes o miércoles? Bueno ayer Ayer vi al Alex ¿No? Ayer vi al Alex Estabas con Alejandra Pero no lo vi Ok Este Y ven un comentario Que me mandan Que pongan un ritual Para hacer que regrese el ex A ver El ritual se llama Desapego No O sea Bájate tu apego La necesidad Y la urgencia que tienes De hacer que Para empezar Que confabule todo a tu favor Cuando tú no te quieres Hacer responsable A ver Si es Es Lo que vaya a ser Como dicen Lo que está pegado Pegado está Lo que está despegado Despegado está Entonces ¿Qué necesidad? O sea Si ya no es Yo sé que te duele Porque fue el amor de tu vida Veintitantos O diez O cinco O diez minutos Pero ya Pero significa que entonces ¿Qué está? De vacío en ti Que tienes que hacer Un amarre Para forzar Para forzar La voluntad del otro Pero aparte Fíjate Siempre te vas a quedar Con el rollo O sea Ni es real Ni está aquí Por mí No es real Porque está Por algo que tú hiciste No porque quieres No Y además Qué mal karma Y qué mal Oye No Le estaba diciendo Mensada y media Sí Este A ver Déjenme los comentarios Que aquí Ahora Va Este A mi bella Carmina Gómez Dice que por fin Nos pudo ver en vivo Hola Carmina Qué gusto Leerte Cris Asensio Fíjate No he visto Ah La Laguna Azul La no tóxica ¿Cuál es la no tóxica? Yo nada más vi la Laguna Azul La de hace mil años La que era con ¿Y cuál es la no tóxica ahí? Es que creo que hubo otra versión Pero no sé cuál es la tóxica Pero explícame por qué tú sientes que no es tóxica Y un beso desde Perú Porque de pronto el amor nació ahí porque Pero también ahí Pues era lo único que había ¿No era incesto? No Más bien crecieron No, no Crecieron como hermanos Ah Ya ves que es una Una Y crecen como hermanos sin Sin cuestiones sociales Que les afectan Pero no eran Según yo no Pero hay que verificar No me acuerdo Cuéntenos Ok cuéntenos Cuéntame Cris Porque dices que es la no tóxica Y desde Perú Cris nos saluda A mi bella coral Hasta Denver Le mandamos un abrazo A Nelam Este Gracias por lo que estamos compartiendo Sobre todo haciendo catarsis todos Elizabeth Que bueno Dice que Bueno Yo no me los imagino como nosotros Así con las Este Con el tecito La agüita echando el chal Porque dice Que buen chal Es que les digo Y aparte Si nos vieran Todavía nos hacen falta O sea Ya estábamos en el chal Y luego ahorita nos conectamos Y le vamos a seguir Y luego nos vamos a ir al chal Irma Morales Este Saluditos a ti Y a Estela Muchas gracias Ay que bellos Los queremos Luisa Fernanda Eh Hijo les cambio Ya super ¿Qué? Ya superado ¿Superado? O superalo ¿Qué debo aprender de esto? Ah O sea le está resonando algo Oye a nuestro querido Saúl Campiño Gracias por representar A los hombres conscientes Gracias por los saludos Que nos mandas Y platíquenme de sus pelis Ya ven Si te pones a pensar Una película de amor consciente Ay no sé Está el verón No sé Y mira ahora sí que Estoy buscando Como que estoy buscando Y no No las encuentro Una película o serie Carmina Gómez También Ah bueno ya la saludaba A Tania Gómez A todas las familias Gómez Que han de ser mis familiares Todos los Gómez De este país Y de Latinoamérica Un abrazo En alguna parte del árbol Andan le siguen No pues es que Medio México es mi familia Gómez Hernández Ya tú sabrás Tania Gómez Desde Guadalajara Ay las hermanas Gómez ¿Qué crees amiga? Que en el La exposición del libro Del Alex Llegó Tania Y nos dimos cuenta Que somos casi De veras hermanas Porque Tania Gómez Hernández Y sus hermanas Ya conocía a las tres hermanas O sea que sí Sí, ahí coincidimos Lupis Ramírez ¿Cómo sanar mi autoestima Después de hacer consciente Mi apego? Ay qué pregunta A ver vamos a hablarle De eso Lupis Laura Chávez Villalobes Muy buen tema Aram saludos Y nadie me ha dicho Más películas conscientes Se me hace que Fíjate que podríamos Hacer hasta una O la secuela La secuela o algo Y que todos busquemos Una película de amor Con pareja Con siempre Oye Minerva Renata Saludos Me caen los 20 Este Tania Gómez Así las hermanas Que te digo Elizabeth Moreno Los de la Laguna Azul No eran hermanos La señora que falleció Era la mamá de la niña Ah ok Ah ok Es que esa Es que ya tiene mucho A ver De las Wachowski Por ejemplo Ah pues con Estela Fuimos a ver Matrix Resurrección Fuimos Me gustó pero A mi me sigue gustando Matrix 1 Así Yo sabes que creo Ya te dije Cuál es mi perspectiva No ya no hablamos De cuando la volviste a ver Si la volví a ver Que yo siento que Literalmente Lana Te acuerdas Que en la primera parte Dice que le están obligando A hacer la cuarta parte Y le dicen Contigo Sin ti La vamos a hacer Entonces ella dijo La voy yo Y voy a hacer Un tributo A mi Matrix 1 Por eso no contó Algo distinto Por así decirlo Bueno Esa es mi perspectiva Ahorita Ahorita lo leo Porque si no se me Ya saben Se me van Antes si podía estar Chiflando y aplaudiendo Pero ahora ya Estoy en un tema De mi vida Que me tengo que concentrar Presencia 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 Ahorita los vuelvo a leer Pero mientras chequen Sus preguntas Sus películas conscientes Bueno el punto es Que Lana yo creo Que lo que hace Es un tributo A la Matrix Y lo que expone En lo que representan Neo y Trinity Que realmente Ahora Y tiene que ver Con este despertar Consciente Que dicen Como toda esta Nueva era Que el despertar Va a venir Desde la mujer Pero no desde Esta mujer Este mandona Y quítense Sino desde El sagrado femenino Que se conecta Y se integra Con su amor Y entonces Que hace Florecer y despertar Que es lo que hace Con Neo Y por eso Trinity Representó en esta Como este despertar Consciente Y no es Y ojo Porque también Me mandó Me mandaron audios Y me dijeron Es que no me gustó Que de pronto es Si no estás en pareja Entonces que no Y sobre todo Me lo platicaban Es que porque Entonces no Me voy a iluminar Desde esta parte Lo que yo Lo que yo Interprete es Cuando tú Integres Tu sagrado Femenino Y tu sagrado Masculino Te estás completando Y entonces Eso va a ser Un reflejo En tu existencia Independientemente La decisión De vida Que decidiste Si vives en pareja O no Porque también Lo hemos dicho Hay personalidades Que les encantan Y hay otras Que nada más Un ratito De Si tú en tu casa Yo en la mía Y por momentos Creo que también Si hay mucho Convencionalismo social Todavía al respecto Es decir Claro que me parece Que una pareja Es una de las relaciones Así Interpersonales Más hermosas Y que más puedes aprender Y que más te hace sentir O sea Está fregón Pero no creo Que todo mundo Tenga la vocación De vivir en pareja La verdad O sea No sé Si creo que también Si o sea Como que son Estilos de vida Si como los modelos De familia Nos contaron mucho tiempo Que el modelo familiar Único Era papá, mamá E hijos Y hoy vemos cada vez más Modelos de familia Súper exitosos Y súper lindos Y donde viven muy felices Que son muy distintos Y fíjate Y sobre todo Hablando de esto Antes Una separación Pues no existía Porque era juntos Por siempre Porque la gente Se moría a los 50 ¿No? Y ahora a 50 años Pues estás como talía Entonces O sea O sea Ya no es cosa Por eso vas cambiando Y como ya las dinámicas De las familias Están cambiando Fíjate De eso hablaba Jerónimo Que ahora le llaman El amor modular Es decir Se los voy a explicar Con un ejemplo Y por ejemplo Parejas que después De un divorcio 40, 50 O pues 30 y más ¿No? Se vuelven a encontrar Tienes una pareja Pero como ya tienen hijos Y están en edades Adolescentes Dicen ¿Sabes qué? Habitamos rollos Cada quien Tú en tu casa Nos vemos Para compartir Porque si no Y digo Hay quienes Todavía se van Al otro día Bueno vamos Los tuyos Los míos Y los de todos Pero si implica Todavía todo un tema Pero dice Ahorita Ese modelo Está funcionando En inglés Tiene unas siglas Que es LAT Que es Living apart together Y a mí ese modelo Por ejemplo Yo siento que a mí Estela Es el que me funcionaría Es decir Tú en tu casa Yo en la mía Pero si somos pareja O sea no se trata de que O sea no es una relación casual Es una relación De pareja Comprometida Ajá Exacto Monógama En mi caso Si me gustaría Que fuera monógama Pero tú en tu casa Yo en la mía A veces yo me voy para allá A veces tú te vienes para acá A veces viajamos juntos A veces no ¿Sabes? Como que es un modelo Pero no vas a forzar Por ejemplo En ciertas cosas Yo digo Si a veces uno Te amaneces grinch Porque no te aguantas En una relación de pareja Ese día que amaneciste grinch Si el otro Tiene sus heridas De no me ves Y no te pierdas O sea si me explico Se junta a decir Espérate Es que estoy grinch No por ti Pues hoy amanecí grinch No me la tomes personal Que en estas parejas Modulares sería Hoy sí amanecí De malitas Entonces si nos vemos Te voy a ferrar el día Entonces Deja que se me pase Y el día que nos veamos Te lo juro Que te lo compenso Te voy Pero Es como otra Realidad de vida Pero también Hay gente Que le encanta Vivir juntos Por siempre Y que chingón Que fregón No O sea Yo creo que Esto está haciendo De que quitemos Tantas etiquetas Y a ver Yo digo ¿Para qué tú vas a querer Dictar Lo que el otro Debería vivir Si apenas tú sabes Lo que tienes que vivir O sea como que digo ¿Para qué tanto rollo? Si apenas No estamos organizando Sí 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 Vamos a ver Si ya salió Alguna película En serio Yo sigo pensando Que no A ver Espérame Es que no lo estoy viendo Aquí los comentarios Ya Ya los encontré La película española Una sorpresa Para una enamorada Nos recomienda Milagros Largo Película no tóxica A ver Apúntenle muchachos Una sorpresa Para una enamorada Película no tóxica La trama está buena Porque es el tema De todos los días Una infidelidad Pero la esposa Se vivencia En amor propio Y hace cambios Que sus amigas No la apoyan Por el típico Que debe aguantar Su cruz Pero el personaje No hace caso Y sus cambios Que ella hace de vida Hace que su esposo Se reconozca Reconozca lo que hizo Y le dé lugar A su familia Entonces recomienda Eso Milagros Leyó los comentarios De esta peli Y todos comentaban Que era un pésimo final Pues sí Porque todo el mundo Espera el happy Por la parte Del poderamiento Y los cambios de roles Que hoy en la actualidad Tenemos Pero yo comprendí Que esta peli Que su objetivo De protagonista Era el bienestar común De todos los integrantes De la familia Fíjate También creo Ojo eh Ni se peleen Porque los demás Ven otras cosas Porque yo siempre he dicho Cada quien va a ver Desde donde está parado Entonces Cada quien la va a ver Ah ¿Sabes cuál es? Es buenísima Sí Sí su lema De latinas Amiga Comer, rezar y amar Ah claro Claro Es un peli Que en realidad Ella tiene que recorrer Su propio camino De amor propio Para entonces Llegar ya al final Y poder conseguir Y llega cuando ni quería ¿Te acuerdas? O sea cuando ya había dejado Esta necesidad Es que sabes cuando llega Cuando te deja de importar Exacto Es un peliculón Sí es cierto Y el libro también Se lo recomendamos El libro y el película Leticia La forma del agua Fíjense que la forma del agua Tiene su generis La de Guillermo del Toro Miren que a mí me encanta Guillermo del Toro Como director Más bien yo creo que me gustan Ciertas películas La de la Con la de la La forma del agua Yo salí con cara de what Todavía no sé si le dejé Pero esa es mi perspectiva Leti Dice que para ella Se aplicó la forma del agua Y está chingón O sea porque inclusive El tema después es que La forma del agua No es como tú piensas No claro Que tiene diferentes formas Entonces Toma la forma del recipiente Que lo contiene Ándale A ver otra vez amiga Que lo dijiste bien bonito Que el agua toma la forma Del recipiente que lo contiene Exacto Oye Elizabeth nos está diciendo Una bien chingona Y es una de mis favoritas Me encanta La de al diablo Con el diablo Ah y eso es muy gracioso Entendió el amor consciente ¿Te acuerdas que anda pidiendo Pero a ver Este es el que se va transformando ¿No? Si el que dice Es que yo quiero casarme con ella Que sea poderoso Porque él pensaba Que tenía que ser poderoso Para que la quisiera ¿No? Para que lo quisiera Y lo termina siendo Narco colombiano ¿Te acuerdas? Ay no está buenísimo Y termina ella En metafísica Conectando con el amor Que le corresponde Por derecha divina Ok Bueno él 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 termina conectándose Este amor consciente Yo antes de ti Ay esa es tan tan buena ¿Sí te acuerdas? Sí O sea Es muy triste Está muy fuerte Bueno es muy triste Pero también es muy bonita Sí es muy fuerte Finalmente Él se dio cuenta Que no iba a poder Pero a ver A ver Ah no sí Sí Acuérdate que vive La utana Sí Pero lo que la amó Tanto Que la soltó O sea Bueno Y ella a él Ella no lo comprendía O sea Él fue el que Él fue el que la soltó Porque ella no Ella no sabía Pero al final cuando llega Ahí con los papás Y todo También de alguna manera Sí es como Sí ¿No? Respetar desde Respetar la voluntad Que no podía forzarlo Ah sí Porque si llega Sí llega a acompañarlo Sí Sí lo llega a acompañar Este El peliculor Como dice No Que el acto de amor Más grande Es respetar la decisión Del otro Aunque eso sí Que no esté contigo Sí claro Entonces yo creo que Ella sí hace eso al final ¿No? Es como Ok me duele A lo mejor no Pensaría igual Pero te amo tanto Que respeto tu decisión Y aquí estoy ¿No? Exacto Oye Dice Ceci Shen El descanso La película del descanso Holiday Es la de Cameron Díaz Y La que intercambia en casa No sé No sé Dime cuál es Si no Apúntenlas De todos modos Aquí se va a quedar en el like Para que las vayamos viendo Porque en lugar que se pongan Sus películas tóxicas Este fin de semana Hay que ponernos películas De amor consciente Carmina Yo estoy con mi libre Breta anotando las pelis Ay O sea Y gracias que todos Ya tenemos maratón de pelis Para el fin de semana Gracias que todos cooperaron En esto Porque Este Son películas De amor consciente Fíjense Yo quería Para poder Aterrizar Amiga También decir Ya ven que todos Los que andamos En esto de la espiritualidad La verdad No me digan Que no creemos En las almas gemelas Y todo esto Está bien chingón Pero a veces Creo que Llevamos la creencia A un apego Que no es real Les voy a explicar Este Por ejemplo No sé Alguien que de pronto En una lectura Le dicen Es que si es el alma Es tu alma gemela Pero la vida Le está diciendo Que no O sea Los actos De que no No está Alma gemela Porque no está No regresó Y no está Pero como ya dijo La lectura Que era tu alma gemela Desde tu idea Desde tu idea Es el alma gemela Ya no va a regresar O sea Si me explico No lo puedo soltar No nos permitimos Experimentar Que el alma gemela Puede ser No significa Que se va a quedar contigo No claro Es que ahí volvemos Títula Su eminencia O sea Hay que hablarle con respeto No es cualquiera No es cualquiera Dímelo a mí Dijo Ahí viene el monje No, no, no Espérate 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 En su eminencia Exacto Yo seguía Esa vaca No, no Entonces Lo que les quiero decir Es que es un maestro Así Mucho acá Y pues Con mucha sabiduría Y entonces Él Bueno Obviamente Él es allá De Tíbet Y así Pero vive Tiene su santuario En este Su monasterio Perdón En Sevilla España Bueno total Que vino aquí un día Y además Entre otras cosas Él también es oráculo Y entonces Es un hombre Maná casi indica Un oráculo Pues un oráculo Es así como que tú le preguntas Como las cartas Como el tarot O sea tiene un don Sí pero él En sí mismo es el oráculo Entonces él tiene un don Para poderte decir Pues cosas Entonces resulta que venía El maestro Y nos dijeron Oiga va a venir El maestro aquí a Querétaro Y pues tiene nada más Un día o dos Para pasar Y consulta Digamos de oráculo Quien quiera Pues apúntense Y ahí vamos Tendidos Y entonces nos dijeron Nada más pueden hacer Tres preguntas Y cada pregunta Tiene que estar formulada De una manera Que el maestro La pueda responder Dicotómicamente O sea O sea Sí o no Exacto Y entonces Bueno Resultó que a la mera hora No fue en Querétaro Era en México Y entonces mis amigas Y yo íbamos en una camioneta A México A lo del oráculo Íbamos en el camino Diciendo Oigan ya tienen sus preguntas No No ¿Tú? No ¿Tú? Tampoco Bueno Total que el camino a México Sirvió para que todas Empezáramos a redactar ¿Qué le íbamos a preguntar Al oráculo del Tíbet? ¿No? Y fue muy curioso Amiga Por dos cosas Íbamos ahí cada una Apuntando y demás Cotorreando Y en el chal también Cuando llegamos a México Fuimos a comer Este Para hacer tiempo Digamos a la hora de la cita Y estando ahí Empezamos a compartir ¿Qué le íbamos a preguntar Al maestro? Y me dio mucha O sea Fue curioso Porque de una manera u otra O formulando las preguntas De forma distinta Pero la realidad Es que acabamos preguntando Todas por Dinero y amor ¿No? Dinero y amor Y salud Oye Pudiendo preguntarle Así algo Trascendental del cosmos No, no, no Salud, dinero y amor Las básicas de todos ¿No? Y entonces nos dio mucha risa Porque todas Y todas coincidíamos En el tema de pareja ¿No? Todas queríamos preguntar Algo de pareja Bueno, para no hacerles El cuento largo Llegamos y se complicó La cosa total Que no hubo consultas Y ahí venimos De regreso a Querétaro Sin nada de consulta Pero nos dicen Que una semana después Viene a Querétaro Ahora sí Y ahora sí Nos lo va a leer ¿No? Total, se llega el día Tuvimos ahí un taller Una ceremonia Y ya empezamos a pasar Y estaba yo en la cola Yo era la última En la fila En la fila Y ya ves que siempre Me pongo yo al final Por grandota Por grandota Y por qué Me pongo al final Me pongo al final Porque ese es otro tema Exactamente Entonces ahí me pongo yo Hasta el final de la cola De la fila No, pues ya para qué De la fila Así está Y ya van pasando Y total que para no hacerles El cuento largo Cuando faltaba nada más Una amiga que iba Adelante de mí Y yo Dicen Se le va a ir el vuelo Al maestro Se tiene que ir a España Hasta aquí se cerró El changarro Les devolvemos su dinero Gracias por participar Y yo Entonces mi amiga y yo Que nos quedamos sin ¿No? Adelante La última que pasó Es otra amiga mía Y ella sí alcanzó a pasar Entonces cuando ella sale Como las preguntas Medio se parecían Pues estamos de curiosas ¿No? Y llegamos y le decimos ¿Cómo te fue? ¿No? Y nos dice Estaba así Bien Pero no estaba muy feliz ¿No? Bien A ver, ¿qué? ¿Qué pasó? Y entonces dice Es que cuando le pregunté Y es que ahí va la pregunta La pregunta era Voy a encontrar En esta experiencia de vida A mi pareja del alma Más compatible Bla, bla, bla A lo que el maestro Contestó con un llano No ¿En serio? Y entonces ¿Y qué te dijo? Que no Y nosotros No No Y todas queríamos Como llorar Porque era como No mames ¿Cómo que no? O sea No, y ya Nos fuimos muy escurridas Y en el camino a mi casa Yo iba pensando A ver, si yo hubiera pasado En lugar de mi amiga Pues a lo mejor También me hubiera dicho eso ¿No? Y dije Bueno Voy a pensar que me contestó a mí Y que me contestó que no Y dije O sea ¿Por qué no? O sea Como que sí me dio frustra ¿No? ¿Y qué crees? Un día haciendo El quehacer en la casa Como que me cayó un brillo La iluminación Me cayó una iluminación Y dije ¿Sabes qué? El maestro Obviamente Es un hombre sabio Porque ahí te va El maestro sí le preguntó A mi amiga ¿Cuántos años tienes? Y bueno Somos de la misma edad ¿No? O sea Treinta y tantos O sea Veinte años No Cuarentonas ¿No? Y le preguntó también ¿Alguna vez has estado Casada? Y ella le dijo No Entonces Yo agarré y me quedé pensando Dije ¿Cuánta sabiduría en el maestro? Ahí te va Porque Ella había hecho una pregunta Muy específica O sea Ella no dijo Voy a tener pareja Ella dijo Voy a tener En esta experiencia de vida A mi pareja del alma A mi alma gemela Más compatible Más compatible Para mi Más alto Bien O sea Era como Muchas cosas ¿No? Muy ideal Muy idealizada ¿No? Y el maestro le contesta No Ah pero sí le dijo No Pero vas a tener muchas otras Entonces dije ¿Cuánta sabiduría del maestro? Porque si le dice Que sí la va a encontrar Esta se queda esperando A los otros cuarenta años Y por esta me refiero a mí ¿No? Y me siento a esperarlo Con mucha paciencia Como un maestro Como el oráculo del tibetíamico Que sí va a llegar Esa pareja del alma Más compatible De todas las vidas anteriores Presentes y simultáneas Aquí me quedo esperando Otros cuarenta años Porque todos los que pasen Voy a decir No hombre ¿Cómo crees que este va a ser? No hombre Si tiene que llegar Así casi casi Que en una nave espacial Y bajar Y con los ángeles Cantando atrás ¿No? Y entonces no voy a vivir Ninguna experiencia En cambio Como le dijo No No va a llegar Pues se siente ya feo Que te digan eso Pero luego dices Pues como no va a llegar Ese súper ultra No es otra Chinga su madre Y entonces empiezas a experimentar A vivir A vivir otras experiencias Claro Y ahí es donde yo creo que dices A eso vinimos A vivir A experimentar Y aprender Pero nos clavamos con el tema De una sola Y de esta manera Y si no es así No vale O sea El tema es El amor es Claro La bronca es que uno no se permite Habitarse ahí Y entonces Oye es que este está muy chingón Está muy chingón O sea está muy chingón Y seguramente nos acabas de dar Una respuesta a muchos de Oh cabrón es que Hay que vivir Todo tu rollo Que caías Mira con esta Esta bonita Este O sea Experiencia de vida Nos acabas de dar Y sobre todo Expandiste una respuesta Consciente De un oráculo A todos los que tal vez La necesitaban escuchar Porque el que estés aquí No es casualidad No Y me parece que es entonces Vivenciar el amor consciente Me preguntaba Lupis No Creo que era Lupita Que decía ¿Cómo me hago Doy cuenta Ya me doy cuenta De mi cuestión De apego ¿Cómo le hago Para trabajar esta autoestima? Pues Tienes que ir a encontrarte a ti ¿Cómo me encuentro? Pues yendo primero a tu sombra Papachando tu sombra Hacer las cosas Que lo que no te gusta Lo que pasa es que honestamente Los que andamos ya en esta zona Sabemos que hacer eso Pues a veces se siente bien feito ¿No? Y a veces se llora mucho Y a veces duele Y descubrir las cosas Horribles que uno mismo Pensaba Sí Es duro Y por eso hay quien Se va por la orillita Pero al final No hay duda O sea el punto es Lo que nos preguntaban ¿Cómo resuelvo mi cuestión De apego? Es resuelve tu vacío Porque te apegas Te agarras de todo mundo Porque no sabes cómo Y ni siquiera es que te completes Porque ya tú eres completa Pero como tú no apuestas Contigo No te eliges Te dejas al último de la fila Me ha contado ¿Verdad? Este No te estoy diciendo nada ¿Entiendes? Así O sea Cada quien tiene sus temas Que a trabajar Te haces a un ladito Que por qué no me vieron Por qué no me avisaron Por qué no me llaman El punto es Ve esos vacíos Donde están tus heridas Y elígete Porque si vas a querer Que alguien te elija Y eres de Elígeme por favor Mírame Elígeme Pues no La urgencia Se nota Oye Ahora nosotros decíamos Vamos a ver el qué El especial ese Del estafador de Tinder Ah el de Tinder Por eso todo el mundo Cae en eso ¿No? En el Están buscando El amor Para empezar Yo digo ¿Por qué tienes que buscarlo En un aparador? O sea Yo ahí difiero Y no porque yo vaya a hacer Apología de las aplicaciones Que sí las he usado Yo más bien lo que creo Es que cuando te toca Conocer a alguien Pues lo va a pasar Formas muy raras O sea A lo mejor es en la cola En la fila En la fila Del banco Del banco A lo mejor es en el trabajo A lo mejor es en un vuelo A algún lugar Cuando te... No cabe Entonces Sí puede ser que también Pueda ser a través de una aplicación Ahora Creo que es complicado Porque parece nada más un catálogo Donde ves tres fotos Y con eso pudieras decidir Si esa persona te gusta O es compatible contigo Es como muy superficial O sea, tienes un grado De riesgo mayor Ajá No Pero puede ser que conozcas A alguien verdaderamente Cuando corresponde Bueno, el punto es Que si tú no te recuerdas Que ya eres complitud Pues entonces Eso proyectas Eso de El yo soy De veras Es todo un tema Pero no para que lo Intelectualices Sino para que lo vivas Eso es el amor Oye, dice Saúl Que nos recomienda La película Consciente Perdona Si te llamo amor Ay, hay que verla Y si todos Con su libretita Gracias A Inés A Inés Maldonado Gracias a todos Los que se conectaron El día de hoy ¿Y con qué te despides, amiga? Ay, amiga Pues con qué me despido Pues con que tengamos un Bueno, todos los días Por supuesto Deben de ser Para celebrar el amor Yo me quedo Con que Pues con que Podamos vivirlo De la forma Más consciente Y sobre todo Que elijamos Habitarnos en amor Porque solamente Cuando nos habitamos Dentro de un sentimiento Es cuando la magia Empieza a suceder ¿No? Entonces, bueno Desearles de corazón Que tengamos un Muy bello Fin de semana De San Valentín Pero sobre todo Pues eso, ¿no? Que elijamos cada día Habitarnos en amor Que creo que A partir de ahí Empieza a surgir Cosas hermosas Y hay una Ya le subí la canción Desde la semana pasada Que se llama The Love is the Answer El amor es la respuesta De Morán Y dice eso Que el amor es la respuesta O sea Pero para todo No solo para tema de pareja Sí, no el amor Nada más romántico El amor que te habite Conciencia Que te hace crecer El amor que Cuando no quiere Cuando estás de la chingada Es el que te despierte Y te dice No te rindas Ese Ese El amor por la vida O sea El despertarte Y decir Qué chingón Que estoy aquí Está poca madre Y el amor Hasta cuando estás triste Es decir Pues estoy triste Pero eso me quita Que ya no viva Exacto Eso es el amor El amor Del que estamos hablando Gracias amiga Por aceptar la invitación Gracias a mi hijo Que se divierta con nosotros Y mañana a la una Voy a responder Preguntas de transgeneracional Y amor Sobre todo con el tema Que voy a dar Porque ya saben Que ya me gustó Estar más cerquita De ustedes Y mañana No es una masterclass Porque ya saben Que las masterclass Duran dos horas Pero es como un tema Que voy a dar En esta plática consciente Que es Las implicaciones Fíjate a ella Fíjate A ver El temazo Las implicaciones Que tiene Maternal o paternal A tu papá Uy Hay mucho tema Va a estar muy bueno Es más Si tú no te has dado cuenta Que eres mamá O papá De tu pareja O hijo O hija O hija Porque también Estoy vivenciando Un amor infantil Desde donde estoy parado Y entonces Si quieres descubrirlo Sanarlo Y ahí empieza Un amor consciente El amor consciente No lo vive el niño O la niña dolida Lo vive el ser humano Que se conecta Con su yo soy Y que se habita en amor Pero esa es una chamba Es un trabajo Mañana lo platico Y por cierto Todavía hay lugares Inscríbanse Este sábado Tenemos el taller Es un taller Porque sales con tu tema No sé si resuelto Pero expuesto ¿Por qué? Porque si te vas a resolver No en un día No O sea Te vas a dar cuenta Donde estás parado Con el amor Y el transgeneracional Es este sábado De 10 a 2 y media Es online Y las inscripciones Son en el whatsapp Más 52 44 21 49 8702 El más 52 Si estás fuera de la república Si no ya saben Es 44 21 49 8702 Está muy fácil Está muy fácil Si no alcanzaron A escribir el teléfono Se van a mi página De facebook Hasta arriba Viene el link Ahí Hay un link Que viene el whatsapp Y un link Que te manda directo al whatsapp Para que ya no lo tengan Que escribir Oye ¿Cuánto cuesta? El taller vale 800 En México Si no me equivoco 44 dólares En Estados Unidos Y bueno En Estados Unidos Pueden pagar por Paypal En México Si quieren Paypal Este ¿Qué? Transferencia Oso 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 Y todas las líneas De comunicación Vale De despensas No Eso si no Transcrimos para dejarlo Pero todas las líneas Posibles Para que te inscribas Ahí te espero Sobre todo Que este es un taller Muy práctico O sea Ya les dije Yo mi manera De dar las tres O sea Si les doy parte De la teoría Pues a ti Que te sirve tanto La teoría Si no te das cuenta De tu tema O sea Es más Siempre les voy a decir Intégralo Cuando lo integras Es que lo estás haciendo En una acción activa No basta Con que te des cuenta Te tienes que mover De lugar Y va a implicar Una responsabilidad Si tú quieres Un taller Que te victimice Este no es Que yo te dé la razón Ay sí Pobrecita Y a ti Todo el mundo Te dice No pues este no es el taller Pero si quieres Vivir amor Consciente Responsabilidad Y empezar a crear Desde ahí Entonces te espero El sábado Algo más Algo más amiga Pues no Muchas gracias Y a ti que te sigan En sintropía Ay a mí que me sigan En sintropía Por favor Está padrísimo Somos una comunidad De terapeutas holísticos Y hacemos pues bueno Principalmente terapia online Y también talleres Y cursos No nunca para grado De terapeuta Sino más bien Para pacientes Para consultantes Para gente que quiera Saber más Y sanar cosas Oye Adelita Flores Dice Me acompañaron A hacer mis diligencias Estuvo súper interesante Y cayeron algunos 20 Este Gracias A el Leti Martínez También gracias Silvia Rodríguez Feliz día De la March Y Silvia También Cintia Ya dije Que lo compartió Y bueno A toda la tribu Amo lo que somos Y hoy más que nunca Este año Saben que El lema es Todo está conectado Si no te habías dado cuenta Que todo estaba conectado Hoy más que nunca La energía está disponible Para que te des cuenta Que es una gran Sincronía divina Te lo recuerdo Y también te recuerdo Que somos una gran experiencia Seamos la experiencia Más chingona Y más maravilla O sea compartan Por faster life Y acuérdense Que luego luego Lo subo al youtube Y ya me encuentran Ahí como Elvia Gómez Viviendo en equilibrio En el insta Arroba elvia equilibrio En el tiktok También me encuentran Arroba elvia equilibrio Y todas las maneras Posibles Hasta la vista Gracias